Continuamos en Paralquidad Balcones, lo decíamos en el bloque anterior. Atención con esta noticia, se oficializó la ley de cardiopatías congénitas. El objetivo es garantizar el derecho de todas las personas a la detección y tratamiento en todas las etapas de la vida. Por eso ya mismo tenemos comunicación con María Jiménez, referente de Latidos Diferentes, una organización precisamente para la prevención de este tipo de cardiopatías. Hola María, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenida para Alquilar Balcones. ¿Cómo estás? ¿Bien? Buenas noches, ¿cómo están? Aquí le hablo desde Santiago del Estero. Muy contentos por haberme convocado para poder hablar de esto que es tan importante para nosotros. Bueno, contaros un poco, ¿no? Porque hay un trabajo que vienen haciendo ustedes hace mucho tiempo para justamente que esta ley llegue a buen puerto, ahora ha sido reglamentada, esperan que las provincias también adhieran de alguna manera, pero contanos un poco, primero que nada, ¿qué significa? ¿Cuál es la relevancia de esta ley? La ley cardio es una ley que está creada por padres y adultos con cardiopatías congénitas. Ha sido creada desde el 2014 a partir de un grupo de padres de diferentes provincias y un médico que se ha encargado, digamos, de relatar o de redactar lo que queríamos de esta ley que principalmente era la protección integral de las personas que nacen con una condición de una cardiopatía congénita. Esta ley ha perdido estado parlamentario en varias ocasiones. Tanto es así que no se la trataba, no se la tenía en cuenta. Y el año pasado, luego de la presentación de una diputada, ha empezado a pasar todas las etapas necesarias para que finalmente este año haya sido sancionada. Esta ley ha ido haciendo un camino muy lento, pero seguro, fuerte, en donde ha permitido, por ejemplo, que en el año 2018, a través del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, se incluyan los primeros artículos que habla esta ley, como el diagnóstico temprano a partir de una ecocardio fetal, el control prenatal, y posteriormente que se habiliten 17 centros de salud que lo que hacía era operar a todos los niños nacidos con esta condición en todo el país. María, esto significa que estos tratamientos son obligatorios, que hay una obligación del Estado y un derecho de los padres de los pacientes, cuando hablamos de bebés, de ser atendidos. ¿No? Estamos hablando de eso. Así es. Como te contaba, en la actualidad no había una ley que posibilite que estos niños, que estas mamás, estas personas gestantes que están esperando un bebé, tengan el control de rutina que es una ecocardio, ya que si no tienen conocimiento previo de esto, no la solicitan y las obras sociales piden un conseguro para esto. O sea, las obras sociales no autorizan una ecocardio fetal. Ahora es obligatorio que las obras sociales lo hagan. Así es. Ahora las obras sociales van a obligar a realizar a que sea un estudio de rutina en el segundo trimestre del embarazo y que también asegure el traslado, en el caso de ser necesario, al centro de referencia necesario para que ese bebé adquiera su tratamiento. Por ejemplo, en Santiago del Estero no se superan cardiopatías congénitas, por lo tanto, el niño que nace en esta provincia sí o sí debe viajar a otra provincia. Claro. Sí se hace el diagnóstico, pero no así la cirugía. ¿Y a qué provincia tendría que ir en el caso de Santiago del Estero? ¿Qué es lo más cerca que tienen donde se tratan este tipo de cardiopatía? Muchas veces depende de la complejidad de la cardiopatía con la que viene el bebé, pero la mayoría de los niños que nacidos aquí en Santiago somos trasladados a Tucumán, que queda a 200 kilómetros. Dependiendo de la condición, pueden ser enviados a Buenos Aires, por ejemplo. Esperá un segundo. Ahora, María, estoy pensando a partir de esta charla que, bueno, han logrado primero la ley, digamos que finalmente se sancione la ley. Ahora la reglamentación, que obviamente es importante, es fundamental, y ahora entiendo yo que viene todo un camino a recorrer que tiene que ver justamente con que por lo menos haya en todas las provincias un lugar donde se atienda este tipo de patología. ¿Digo bien? Exacto. Bueno, nosotros primero buscábamos esta ley y ahora hacerla cumplir. Como vos dices, nosotros nos hacía falta una ley que nosotros podamos ahora hacer valer el derecho de que estas mamás embarazadas y estos niños puedan ser trasladados y que el Estado sea el que garantice estos derechos con los que nacen estos niños. No es solamente eso, también es la rehabilitación y el tratamiento de por vida, porque estos niños y jóvenes y adultos en la actualidad, gracias al avance de la ciencia y la medicina, hay muchísimos adultos que antes no había y necesitan un control de por vida, por lo menos una vez al año. Entonces, esta ley lo que viene es a garantizar que por siempre la protección integral de estas personas. Bien, intuyo por las dudas, pero digo pregunto, yo ya sé que seguramente va a ser así, pero bueno, hay alguien de otro lado que no lo sabe, esto va para atrás. Quiero decir que si hay alguien que tiene una cardiopatía y hasta ahora no lo atendían de manera, bueno, por lo menos amparaban en que no era legal o no era obligatorio y demás, a partir de ahora lo es, aunque la cardiopatía sea previa. Digo bien. Por supuesto, sí, sí, así es, y se va a crear, dentro de la ley se habla de un registro de cardiopatías congénitas de personas portadoras, también porque es todo nuevo y como te decía, el tema de la medicina, cómo va avanzando y mejorando también, se van buscando casos y demás, entonces la idea es que todos estos niños estén en un registro. Cabe destacar aquí que nacen por lo menos dos niños por día en Argentina, nacen más de 7.000 niños por año, entonces de ahí vos dimensionás la cantidad de población que existe con una cardiopatía y que sí o sí necesita un control, un tratamiento y estos bebés van a necesitar por lo menos un tratamiento quirúrgico. Ah, mira, ¿siempre es con tratamiento quirúrgico la atención? No siempre, pero en la mayoría, más del 70% van a necesitar una cirugía. Mira, 7 de cada 10, bueno, de ahí también la importancia de la detección temprana, porque obviamente hay posibilidad de, bueno, primero de vida y luego de una vida de mejor calidad, entiendo yo, con el correr de los años, así que intuyo que de ahí también la importancia de detectar esto tempranamente. Claro, exacto, siempre hacer hincapié, nuestro primer eslabón más importante siempre va a ser el diagnóstico temprano, o sea que todas las embarazadas tengan conocimiento de este control que se debe hacer de rutina en el segundo trimestre del embarazo y a los bebés recién nacidos que esté dentro de la pesquisa neonatal el oxímetro de pulso, o sea que se controle el oxígeno en sangre y ahí determinará las primeras 24 horas si este niño tiene una condición en su corazón. María, para saber, ¿no? Ustedes asesoran a gente, porque intuyo, conociendo un poco el paño, que habrá mucha obra social, mucha prepaga, que por ahí pone trabas a la hora de hacer este tipo de estudios y hacer los tratamientos y demás. ¿Ustedes de alguna manera asesoran, colaboran con gente que por ahí, bueno, está siendo rechazada, no ellos, sino los tratamientos que demandan los pacientes, digo, por parte de obras sociales y prepagas? ¿Ustedes ayudan, colaboran con gente, no solo en Santiago del Estero, sino en el resto del país? La única, nosotros somos una ONG, no tenemos dinero, digamos, para aportar a las familias, pero sí podemos aconsejar a los hospitales aquí, por ejemplo, en Santiago del Estero, los dos hospitales principales de las ciudades más grandes de la provincia hacen el estudio rutinario gratuitamente. Entonces nosotros lo que hacemos es aconsejar a estas familias que se acerquen a ese hospital y que lo pueden hacer gratuitamente. Sí, a eso me refería, ¿no? Asesorarlos, darles una mano, decirles, bueno, orientarlos, bueno, qué ley tienen que invocar, por ahí, cuál es el trámite administrativo si no los atienden. Esta ley también habla de un consejo consultivo que lo que viene es a esto que vos decías, a poder aconsejar a las familias cómo actuar y cómo hacer valer estos derechos que hoy por hoy están reglamentados que es lo que faltaba para que ahora se pueda hacer efectivo. Excelente. María, bueno, muchísimas gracias. Si hay alguien del otro lado que quiere ponerse en contacto con ustedes, ¿cómo puede hacer? Nos puede buscar en las redes sociales como latidos.diferentes y también en la página oficial de la ley que se llama Apoyo Ley Cardio Argentina. Apoyo Ley Cardio Argentina. Excelente. María, gracias. Gracias por tanto trabajo, por tanta lucha que finalmente, bueno, va dando resultados y ojalá más temprano que tarde en todas las provincias haya lugares donde, bueno, aquellos pacientes que lo requieran puedan atenderse como corresponde. Te mando un beso enorme. Gracias. A ustedes también. Muchísimas gracias. A vos. Ahí está. Atención. Importante el tema. Nos poníamos serios. Valía la pena hacerlo. Y atención si hay alguna persona que conoce a un paciente, además, que no está siendo atendido y que debe serlo, bueno, ya conoce. Hay una ley que, por suerte, ha sido reglamentada, así que el Estado, las obras sociales, las prepagas y demás deben hacerse cargo del tratamiento. Hacemos una pausa breve. No se vayan. Tiempo.